¿Qué es la economía circular? ¿Te has dado cuenta? 40 añazos trabajando IOVE y cerrando un ciclo en lo que es economía circular. Un concepto que lo que persigue es cómo somos capaces de optimizar el uso de las materias primas, darle el mayor valor y, por supuesto, no mandando materias al vertedero. Pero antes de economía circular hemos trabajado en otros conceptos como ecodiseño también. ¿Te acuerdas que año empezamos a trabajar en ecodiseño? Sí, sí, 1999. En la trayectoria de IOVE ese trabajo lo hacíamos desde diferentes áreas que tenían nombres, ¿cómo era? SUME era una de ellos, ¿no? Sí, cuando entre ellos se llamaba SUME el área que trabajaba estas materias. Luego pasó a llamarse APL, Área de Producción Limpia. Un concepto es el de la producción limpia que lo que se centraba es en mejorar las propias instalaciones de la empresa, los procesos productivos que tenían lugar dentro de lo que era la empresa. Exacto. Pasamos de trabajar del concepto de minimización en proceso productivo, como tú dices, a ecodiseño, que era coger todo el ciclo de vida de un producto y desde su diseño hasta su fin de vida ver cuáles serán los principales impactos e intentar reducirlos. Y esto nos permitió, además, poder pasar del concepto de medio ambiente como cumplimiento legal al concepto de medio ambiente como oportunidad e imagen en el mercado. Esto estaba muy relacionado con aquello de la aprobación de la ISO 14001, allá en el año 1996, que nos daba ese marco de los sistemas de gestión medioambiental. Ahí, como no existía norma certificable de ecodiseño, nos cogimos el petate, nos fuimos a Madrid de la mano de AENOR y desarrollamos desde cero la primera norma certificable en ecodiseño del mundo, que luego fue el germen para la ISO 14006, que es certificable a nivel mundial. Un elemento clave ha sido siempre la colaboración. ¿Te acuerdas cómo empezamos a trabajar en la década de los 90, en aquello que llamábamos COANET? Era la red de empresas vascas para la sostenibilidad. Sigue siendo un elemento clave en nuestra forma de trabajar hoy en día. Así tenemos PYME Circular Euskadi. Las PYMEs son a las que nosotros nos dirigimos prioritariamente, pero también trabajamos con las empresas grandes. Pueden servir de ejemplo, pueden ser las primeras en implantar diferentes cosas y servirles de referente. ¿Cómo incorporar estos principios, estos conceptos en las personas que forman parte de las empresas? Y eso nos llevó en su día a crear ya en el 2003 la primera de las aulas de ecodiseño. Fuimos a la UPV, a la Escuela de Ingenieros en concreto, y no había personas formadas en estas disciplinas en aquel entonces. Era algo que parecía que no encajaba muy bien con aquel ámbito serio y profesional, y sin embargo, ya no se discute como ámbito prioritario. Hoy tenemos ya diferentes centros en todo Euskadi del BAS Circular Hub, que nos está permitiendo, volviendo otra vez a cerrar el círculo, cómo esos jóvenes que hemos sido capaces de formar, hoy en día, son los responsables de las nuevas empresas que se nos incorporan al BAS ECO Design Center. Sí, señor, de un ciclo vital al gran ciclo de la economía circular, y al final, de las palabras, a los hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!